de la pandemia, aquí en El Buen Entendedor. El gobierno del estado actúa en consecuencia. Sí, se nos dispararon los casos de contagio. Al iniciar la semana, desde el gobierno de la república, indicaron que en Jalisco teníamos un aumento superior al 180%. ¡Qué fuerte se oye eso! Y sí, son muchos los casos de contagio, pero ¿sabe qué es lo más grave? Que empiezan a presentarse casos de hospitalización. Es más grave porque no es lo mismo que una persona joven, porque es el grupo de edad que más contagios se está presentando, se queda en su casa tres o cuatro días, sobrellevando algunos síntomas de contagio, que suele ser lo común, aunque no es la regla. También los jóvenes pueden enfermar gravemente e incluso llegar hasta el extremo de la hospitalización y hasta la intubación. Aunque, insisto, no es la media, es la excepción. Sin embargo, el gobierno no puede permitirse que el asunto siga creciendo sin que haya, cuando menos en teoría, frenos reales. Por eso, las medidas anunciadas empezando por los lugares de diversión. Obviamente, los dueños, los trabajadores de los bares, los antros, los lugares de fiesta, pues no se sienten muy contentos, pero algo había que hacer. La pregunta aquí es si llegaron las medidas a tiempo y si apenas estamos empezando a contener el problema y este va a crecer. Opiniones puede haber muchas. Soluciones, la verdad, tienen que limitarse a dos. Cumplir con las reglas de distancia y evitar el riesgo y acatar las disposiciones oficiales. Durante muchos meses, porque este asunto de la pandemia ya se nos está convirtiendo en costumbre, lleva ya año y medio, en términos generales, durante muchos meses se ha asegurado que la disyuntiva es salud o economía. Hoy el asunto es un tanto más complejo. También se le está dando prioridad a la educación y tanto el gobierno de Jalisco como el de la República siguen apostando por el regreso a clases presenciales, aunque con el paso de los días queda claro que no va a ser tan simple y que muy probablemente lleguemos a una situación mixta en donde un buen porcentaje se queda en casa estudiando a distancia y otro porcentaje, quizá no tan grande, sí vaya a los salones de clase. Fíjese usted la situación tan diferenciada. En Nueva York, nada que ver con México, van a empezar a pagar 100 dólares al que vaya y se vacune. En lugar de que paguen las vacunas, les van a pagar por vacunarse. Es un caso extremo de decisiones de políticas públicas y una evolución distinta de la pandemia del COVID-19. Claro que en México eso no va a pasar nunca. Olvídese usted de la posibilidad de que vaya a algún centro de vacunación y le den un premio económico por recibir la vacuna. Aquí estamos viviendo exactamente lo contrario. Ya se lo he comentado en El Buen Entendedor. Ante los problemas diferenciados que se van presentando estado por estado, ciudad por ciudad, grupo de población por cada grupo, lo que urge, y en eso no hay diferencia, es que haya más vacunas y que se administren más rápidamente. Cierro diciéndole algo a lo que seguramente vamos a llegar porque no hay de otra. Se dejarán las actividades masivas para quienes tengan la vacuna y lo puedan demostrar. Y urge, por favor, gobierno de la República, descentralizar la vacunación. Dejen que más manos se encarguen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!